Entonces tu madre estaba en un chalé en Tarancón. En el chalé de unos amiguitos, para ser exacto. Cuando me llamó por teléfono casi me da un infarto, de verdad. Tiene una cabeza. Uy, pero no estás enfadado ni nada. Como que te lo has tomado bastante bien, ¿no? Oye, a ver si te has sentado bien en la excursión al campo de ayer. Es que nos divertimos mucho, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque es un poco rancia, Elena, ¿no? Bueno, a ver, que yo no quiero juzgarla sin conocerla, Dios me libre. Porque eso lo hacía mucho conmigo, que yo antes era gordo, gordo y me molestaba muchísimo. Es maja. Sí, es maja, sí. Muy... Muy maja. Uy, 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 uy. Pero ¿es muy maja o es muy maja? Es maja, César, es maja. Juanjo, lo mejor es que deje de ser tu sponsor. Uy, pues sí que es muy maja, sí. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, bueno, algo sí ha pasado. Y no me digas que no sabes de qué te hablo, porque sé perfectamente que tú también notaste la tensión. Y hay muchas razones por las cuales esa tensión tiene que desaparecer. Mira, echa una lista. Aquí está. Para empezar, los dos somos exalcohólicos. Mal empezamos. Además, no tenemos los mismos gustos. Que a ti, Alex y Cristina, te parecen horteradas, que lo dijiste ayer y yo soy súper fan. Y eso nunca puede funcionar. Por otro lado, yo soy una maniática del orden y tú, obviamente, no. Y lo último y más importante es que a Trini, mi amiga, todavía le gustas. ¿Ya ha quedado claro? ¿Tú crees que hubo tensión? Sí. Porque ya te he dicho que es una tontería y que no puede haber nada entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que no has oído nada de lo que te he dicho? Lo he oído perfectamente. Bueno, pues eso, ya está. ¿Eso? Eso era lo que yo venía a decirte. Ya. ¿Eh? Pues nada. Pues nada que... Cada uno por su lado y si eso ya, pues nos vemos en... Eso. En la terapia o... Ya nos vemos. ¿Tienes una cosita? Eh, me voy a ir al taller. ¿Al taller? Sí, porque al final se me da... ¿Hasta ahora? Uh, es tan de aperitivo, seguro. Te lo digo por si... O sea, que tienes tiempo para repetir. Pues es que sí, me apetece. Sí. No, no, espera. Es que esto no... No es buena idea esto. No es buena idea esto.